¿Qué tal amigos? Soy Jaime Castro Guerrero, el cantautor. Bienvenidos a los tutoriales de mi música. Para hoy vamos a hacer una instrumental de las que ustedes están pidiendo. Me están pidiendo Paso de la Reina, me están pidiendo La Parva, pero esta que fue la primera que solicitaron se llama El Viejo Sebas. Esta está incluida en la producción 20 años, donde está Camino de Herradura, Así es la Vida, El Perro de mi Papá, Más Allá de la Montaña y creo que es el corte número 10. Bien, esta canción es en la tonalidad de Re Mayor o Escala de Re. Quiero contarles que Re también tiene sonidos un poco más graves aquí por arriba con el tercero y cuarto orden. Voy a ejecutar la escala. Con el tercero y cuarto orden sería esto. Así sonaría ascendiendo y descendiendo con esa escala, con tercero y cuarto orden y todo porque El Viejo Sebas tiene un fragmento que va ahí, entonces quise explicar eso. Como es una canción de figura única, entonces voy a tratar de ejecutarla de lado a lado sin parada, pero sí voy a duplicar, insisto en esto de duplicar los silencios, que significa por ejemplo, si la canción tiene un silencio de un compás, entonces yo le voy a dejar dos compases a todo momento para que usted tenga la oportunidad de visualizar dónde se ponen los dedos de la mano izquierda y cómo se ejecuta la figura. Bienvenidos. Bien, como aquí no hay parte una ni dos ni tres, sino parte única, entonces ya lo dije, voy a tratar de ejecutar la figura de corrido hasta el final y eso sí, duplicando los valores de los silencios para que usted pueda observar tanto la figura general como el esquema de la misma. Y luego sí, más adelante en otros tutoriales, vemos la papel triple, la armonía, la guitarra y otras cositas. Bueno, bienvenidos entonces a El Viejo Sebas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos de nuevo! Les recuerdo que voy a tratar de ejecutar la melodía de corrido de lado a lado sin devolverme pero dejando el doble en los silencios duplicando los valores de los silencios para que usted logre entender exactamente cada fragmento como es y con que dedos de la mano izquierda ejecuto las notas muy bien ¡Vamos pues! ¡Gracias! 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 que fueron grabados, este, el viejo Sebas, fue mi primer instrumento mental grabado en una producción que recuerdo que titulamos 20 años, algo así, es el corte número 10 de donde está Camino de Herradura y así es la vida y el perro de mi papá y más allá de la montaña, pero bueno, hay otras como Paso de Reina, hay unos torbellinos que vienen en camino y en fin, poco a poco las vamos a ir realizando en cuanto a tutoriales, siempre cuando usted lo solicite, de llamar muchas gracias por hacerlo y bueno, vamos a invitar al tiplista también, vamos a dar el tiple Filipichín, va a llegar la guitarra puntera, Filipichina, vamos a renovar algunos tutoriales de guitarra y complementaremos con otros que hacen falta, para ello los invito a seguir pendientes en nuestro canal, en nuestras redes sociales y gracias por interactuar con nosotros, soy Jaime Castro Guerrero, el cantautor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!